¿Qué significa tierra, monte y agua? Si no tenés la tierra, no sos nada. El monte es el pulmón de todos nosotros. Y en cuanto al tema del agua, es vida. Usted, yo, nuestros hijos, nietos, si no tienen agua, ¿cómo viviremos? Mi nombre es Néstor Monte. Soy papá de tres chicos, tengo señoras. Y a la vez soy hijo del cacique, que es mi papá. Estamos ocupando esta tierra no hace mucho tiempo, aproximadamente 10, 11 años. Nuestra comunidad Huichí Lote 8 está aproximadamente distanciada a un pueblo, un lugarcito en medio de la nada. En este chaco salteño que vivimos, un lugar seco, sin agua. La persona no puede vivir. En su momento buscamos de cómo lograr en hacer una obra, sea pozo o una cisterna. Y así fuimos gestionando, juntamente con Fundapaz. Hubo un proyecto de mapeo participativo, que hoy por hoy la provincia está usando como una herramienta más para detectar o determinar algunas obras. Ese mapeo participativo es donde las comunidades participan en hacer ese relevamiento. Entonces ellos mismos detectan que sí hay un déficit del tema de agua, que fue muy importante saber eso. Al tener esta cisterna, que no es grande, pero aún así por lo menos ya reduce el recorrido de buscar agua a 20 kilómetros. Pero cambió un poco. Y por qué no, o sea, una persona no puede tener una vida digna, tener vivienda, tener agua suficiente. Y eso es un sueño que toda persona tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!